¿Pero qué pasa mi gente? ¿Cómo se encuentran chicos? Pues nada, el día de hoy vamos a estar hablando sobre la DevTal que el día de ayer se realizó por parte del equipo de Albion en la cual nos estuvieron mostrando y hablando un poquito del rumbo que va a tomar en este próximo parche y los cuatro objetivos a tratar para la siguiente update de Albion Online Como tal, vamos a estar mirando así a grandes rasgos porque la verdad tampoco hay mucho que hablar más sin embargo, pues cuando se llegue a mostrar más información de este mismo próximo parche y demás o se llegue a estar incorporando contenido en el T-Server pues tengan la plena seguridad que por acá se los estaré trayendo De igual manera, si quieren saber un poquito más acerca de este mismo pueden visitar la página de albiononline.com, sección news y ahí van a encontrar el post de este mismo apartado que es el tema que vamos a tratar Como tal, los puntos o los objetivos de este próximo parche por parte del equipo de Albion son los siguientes y es aumentar su atractivo para los jugadores en solitario contenido más gratificante para grupos medianos aumentar la actividad en el interior de las sierras lejanas y un PB más desafiante y gratificante Como tal, son objetivos bastante interesantes de los cuales, por ejemplo, el PB desafiante y gratificante es algo que desde hace tiempo se le ha estado pidiendo al equipo que por favor lleguen a estar modificando o agregando cosas de PB un poco más intensas que realmente puedan llegar a presentar algún tipo de desafío como por darle mayor motivación al mismo juego incluso también la parte del atractivo para jugadores en solitarios quiere decir que entienden técnicamente de que no todos sus jugadores son de grupos sino que también existe una ligera minoría en el mismo juego que somos los solitarios así que eso me parece bastante interesante vamos a hablar así en general y luego voy a dar mis puntos de vista objetivos y cosas así personales bien, entre las novedades para el mundo abierto es lo siguiente los nuevos objetivos PB para nuevos jugadores en solitario nuevas mecánicas para ayudar a los jugadores en solitario a adentrarse en las tierras lejanas esto supuestamente con el fin de reducir el riesgo de ganqueo cerca de las ciudades portal las recompensas y dificultad del PB en el interior de las tierras lejanas varían en función de la calidad de la región esto debería de reducir la demanda de contenido cerca de las ciudades portal y atraer a los jugadores al interior de las tierras lejanas aumento de las recompensas en las mazmorras aleatorias grupales reequilibrio de los monstruos en el mundo abierto y de las mazmorras aleatorias los monstruos de nivel superior serán más desafiantes y ofrecerán más recompensas esto debería revivir el PB de alto nivel en el mundo abierto introducción de algunos contenidos de nivel 5 y 6 en las zonas azules y amarillas respectivamente esto ampliará el contenido que los nuevos jugadores tienen a disposición antes de entrar en zonas pvp con pérdida total de botín técnicamente esto que nos colocan la verdad me parece bastantes ítems a pensar sobre todo por ejemplo bueno los nuevos objetivos para pvp para jugadores en solitarios es algo que me deja con mucha intriga ver qué pueden llegar a estar logrando para este tipo de jugadores en esos ahí obviamente me identifico igual por ejemplo las nuevas mecánicas para ayudar a que los jugadores en solitario puedan adentrarse a las tierras lejanas esto es simplemente con el fin de hacer que ahora no todos los jugadores se la habiten por las zonas aledañas a las ciudades portales sino que también se incursionen a las zonas céntricas del continente de tierras lejanas técnicamente lo que van a estar haciendo es como tipo ok vale ahora las zonas aledañas de los portales o de la ciudad portal pues la calidad del mapa allí va a ser un poquito más baja por ende las recompensas incluyendo también en cuanto a fama posiblemente ojo van a ser un poco más bajas así que si quieres tener mejores recompensas y una gratificación más grande al momento de sacar fama pues adéntrate hasta bien de la zona negra técnicamente es algo así como se pudiese llegar a estar interpretando según lo que nos están colocando acá netamente en estos posts más sin embargo esto es algo que como vuelvo y les digo simplemente son conjeturas directamente pero que cuando esto se llega a estar incorporando en el test server tengan la plena seguridad mi gente de que esto lo vamos a estar explorando un poquito más incluso también el tema de las recompensas de las mazmorras aleatorias grupales y este supuesto reequilibrio de los monstruos en el mundo abierto y para las mazmorras esto me parece algo bastante interesante porque vuelvo y les digo honestamente es bastante desilusionante o desalentador cuando eliminas un mob, un boss de no sé una mazmorra 8-2, 8-3 bueno no tiende a pasar pero de pronto quizás una 8 plana y el cofre termina a ser algo bastante desilusionante en cuanto al drop y demás tipo de cosas así tengas o no tengas premium bueno si tienes premium bueno debería ser algo bueno si no tienes premium ya es algo común y corriente o es algo normal es algo clandestino en cuanto a la parte de la introducción de algunos contenidos de nivel 5 y 6 supuestamente esto para ampliar el contenido a los jugadores nuevos y que luego se puedan disponer a ir a las zonas hostiles habrá que ver un poquito cómo lo van a estar agregando qué estarán colocando qué irán a pensar en este tipo de apartado porque posiblemente puede hacer que esto les llegue a jugar en contra y en lugar de prepararlos o alentarlos para ir a las zonas hostiles se sientan mucho más cómodos con las recompensas que están llegando a obtener en estas áreas donde no van a perder absolutamente nada y prefieran mejor habitar ahí incluso una despoblación de las zonas hostiles a estas otras áreas para simplemente llegar a sacar un buen drop o cosas por ese estilo y sin perder absolutamente nada habrá que ver un poquito en este tema qué pensarán abarcar qué pensarán colocar y demás entre algunas otras mejoras como para digámoslo así mejorar valga un poco la redundancia la calidad de vida de los jugadores y que se sientan un poco más cómodos viene el HUD personalizable esto es algo bastante emocionante aquellos que hemos llegado a jugar World of Warcraft en cualquier versión sabemos o hemos llegado a escuchar hablar de un mod o un addon que se llama Elbuy el cual justamente permite hacer lo que van a estar incorporando en este próximo parche de Albion y es reubicación de anclas por anclas a qué me refiero a qué te refieres Parmo bueno las anclas vendrían a ser todos esos botones o componentes digámoslo así que se encuentran disponibles en tu UI como por ejemplo anclas estaríamos tomando todos los botones de opciones el botón de el diario de Albion por ejemplo las habilidades el apartado del chat la parte donde se muestra la armadura cuando la tienes por debajo del 45% que se va a ir mostrando de color amarillo oscuro o rojo si ya la tienes trashada incluso el mínimo mapa y demás todo esto lo vamos a poder estar reubicando que antes pensabas o antes querías colocar no sé por ejemplo tu target y el target o bueno tu jugador y el target mejor dicho queda mejor de esa forma tu jugador y el target en toda la mitad del mapa o en toda la mitad de tu pantalla porque así los tienes clickeables más rápido pues bueno lo vas a poder hacer en este próximo parche o incluso llegar a colocar el minimapa en donde se encuentra el chat y el chat en donde se encuentra el minimapa como por algunas ideas o incluso la barra de habilidades tenerla arriba en lugar de abajo etcétera combinaciones pueden haber muchísimas y esto no solamente lo vamos a poder estar haciendo sino que por lo que estoy viendo vamos a poder estar creando varios de estos mismos es decir podemos llegar a estar teniendo quizás uno dos o tres a lo mejor como para diferentes tipos de cosas puede ser que si haces contenido de zeta versus zeta por ejemplo si eres un healer la barra de jugadores de tu party te convenga mucho más tenerla en toda la mitad de la pantalla para poder tener rápido a un clic aquellos objetivos que tienes que estar curando y poder ver las barras de vida quién está más bajo quién está más alto y así sucesivamente posiblemente pueda ser algo bastante útil y así sucesivamente habrá que ver si de pronto este HUD editor que es la herramienta que van a estar incorporando para poder permitir todo esto que les acabo de mencionar permitirá incluso la opción de poder descargar o exportar tu layout y compartirlo a otros jugadores habrá que mirar un poquito bien sobre este tema más adelante incluso también nos mencionan para mejorar la calidad de vida que van a reforzar la protección contra trampas van a incorporar más armas de cristal una mejora en el gestión de inventario y mejoras de rendimiento de renderización ya todos sabemos que el albion online es un juego el cual no está muy bien renderizado del todo y pues justamente por esto llega a dar diferentes tipos de tirones jalones y bajas de fps en algunas zonas más que en otras y sobre todo en ciertos dispositivos si eres un jugador de mobile no te preocupes no es tu dispositivo móvil el que está dando problemas sino simplemente es el mal rendimiento que tiene el juego con tu dispositivo y con todos los dispositivos móviles así que nada habrá que ver un poquito sobre todo este tema que se nos puede estar presentando que se nos puede estar colocando y qué cosas más interesantes pueden estar agregando porque esta fue la primera deptal esperemos a ver si de pronto llegan a estar agregando más contenido que yo estoy seguro que sí con el pasar de las semanas para poder llegar a estar lanzando este parche yo estoy pensando ojo que no es una fecha confirmada ni nada de eso por el estilo pero es simple conjetura mía que puede estar saliendo para finales de septiembre o mitad de septiembre así que nada mi gente espero se le hayan pasado bastante genial ya sabes que si te ha gustado pues regálame un pedazote de like suscríbete al canal déjame en tus comentarios o en los comentarios mejor dicho tus opiniones particulares con respecto a esto mismo qué opinas qué piensas y qué cosas estarían bastante guapísimas que llegasen a seguir incorporando como parte de este próximo update nos vemos hasta la próxima mi gente se me cuidan chaito y